Viejos vinagres, lo que cupen y lo que pagan Dale, dale con el lujo, pero no te olvides, él cacha el cuello Dale, dale con el lujo, pero no te olvides, él cacha el cuello Para vos, lo peor, es la libertad Para vos, lo peor, es la libertad Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor No te olvides de posar en la disco, en el bar No te olvides de posar en la disco, en el bar Para vos, lo peor, es la libertad Para vos, lo peor, es la libertad Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor No te olvides de posar en la disco, en el bar No te olvides de posar en la disco, en el bar No te olvides de posar en la disco, en el bar No te olvides de posar en la disco, en el bar Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor ¡Jubertú! ¡Divino tesoro! ¡Jubertú! ¡Divino tesoro! ¡Jubertú! ¡Divino tesoro! Juventud Divino Tesoro Buenas noches, chao